Bien, buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a la presentación de hoy de ASR4U. Hoy vamos a ir ligeros para hacer la presentación completa y para que todo el mundo tenga toda la información. Vamos a poner un vídeo de intro, por supuesto, antes de comenzar, para que todas las personas que han llegado a las redes sociales, a Facebook y por todas partes se puedan conectar y ver esta presentación. Y empezamos en 2 minutos. Si todavía no han llegado tus amigos, si todavía no han llegado tus invitados, coge corriendo, llámales, envíales un WhatsApp, habla con ellos. Si puedes hablar, es lo mejor que puedes hacer. Y, sobre todo, que empieza a compartir esta publicación desde ya mismo en tu perfil y en otros grupos dentro de Facebook. De esta manera, miles de personas verán qué es lo que estás haciendo y querrán saber mucho más. Vamos a por ello. Gracias. 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 And ya llevamos mucho tiempo distribuyendo estas marcas. Y esto nos da una gran seguridad ante todo el mundo. Porque no cualquier empresa puede ser distribuidor de Versace, Gucci, Prada, Nike, Ryban, Michael Kors, Jim Hinton, Oakley, Fendi, Puma, Fila. ¿Te conoces alguna de estas marcas? ¿Te suena alguna de estas marcas? ¿Por qué SR4U es el mayor centro comercial por referidos del mundo? Fíjate que tienes un gran negocio en tu mano. Te voy a poner un ejemplo de... Es esto, nudo. Te voy a poner un ejemplo de nuestro centro comercial. Estos zapatos de Pierre Cardin, que en una zapatería cuestan 159 euros. Y nosotros los tenemos de venta al público en 49,90. Pero si eres premium, 29,85. Tremendo. Es que estés en la parte del mundo que estés y pagues los portes que pagues, te va a llegar a la puerta de tu casa y te vas a ahorrar más de 100 euros. Te compras 3 pares de zapatos y te has ahorrado más de 300 euros comprando estos zapatos. O imagínate que los compras para revenderlos. Sabes que a ti te están costando 29,85 como afiliado premium y que te los pueden comprar hasta a 159 euros, que es lo que vale en las zapaterías, su precio oficial. Así de potente son las marcas que tenemos en ASR for you. En unas tenemos más diferencia de precio con respecto al precio de las tiendas y en otras tenemos menos diferencia. Tú puedes enfocarte en aquello que prefieras. Te puedes enfocar en aquellas que ganas poco y decir, ah, es que ganó poco con estas marcas. Es que voy a comprar esto y en la tienda está un precio muy similar. Pues enfócate en aquellas en las que tienes mucho margen para ganar o en las que comprándolas te ahorras muchísimo dinero. Sea inteligente sobre todo y enfócate en aquello que te haga ganar y que te haga tener grandes beneficios. Por supuesto, tenemos la cosmética celular de ASR for you con Active Pro Cell. Y el concepto de nutrición celular hemos creado una gama de cosméticos, la cual desarrollada a base de nanotecnología, conseguimos que los nutrientes lleguen hasta la última capa de la piel para de esta manera poder actuar desde el centro de las células, desde abajo hacia arriba, reestructurando y regenerando y nutriendo las células de abajo hacia arriba. No simplemente que la capa exterior esté más o menos bien y cuando dejas de usarla no tengas un resultado. No, no. En absoluto unas cremas y unos serums que actúan de abajo hacia arriba, dando una regeneración total y completa. Y esto es lo que hace que los clientes de ASR for you que compran nuestra cosmética celular estén totalmente satisfechos con los resultados obtenidos. Así es y, además, gracias a la combinación estratégica de los nutrientes que tenemos, gracias a nuestro laboratorio y a nuestro equipo de formuladores, conseguimos que al combinar esos nutrientes por separados, son potentes cada uno de los componentes. Pero hay componentes que cuando los unes producen una sinergia que es que multiplican sus efectos. Ese es otro de los secretos de la cosmética celular de ASR for you. Así que prepárate porque, fíjate, ya tienes dos, perdón, tres con estas grandes bazas con las que obtener unos grandes ingresos o convertirte en cliente o convertirte también en afiliado premium o afiliado VIP, que ahora te explicaremos un poquito de ello, y obtener un beneficio cada vez que tengas que comprar. Imagínate que solo para ti y para tu familia tener que comprar la ropa, te puedes ahorrar miles de euros todos los años. Estás ahorrándote miles de euros y estás llevando marcas de las, o sea, ropa de las primeras marcas internacionales. Estás teniendo la mejor cosmética celular. Estás luciendo la mejor joyería italiana. ¿Qué más se puede pedir? Pues se puede pedir algo más. Sí, tener la criptomoneda más real que existe, que es CryptoCoin for you. La moneda de ASR for you. Toma asiento en primera línea, porque estamos ahora con el valor inicial y con los packs iniciales que se están promocionando. Una moneda que te va a dar una gran rentabilidad. Una moneda que ya hemos presentado la usabilidad y el plan de desarrollo de la criptomoneda. Recordemos que a diferencia del resto de criptomonedas del mundo, que primero se crearon y luego se ha intentado darle un uso, o que la gente o las empresas la acepten. Aquí lo hemos creado al revés. Primero, hemos creado un gran centro comercial donde hay miles de referencias y que no para de crecer. Y luego hemos creado la criptomoneda. ¿Dónde vas a poder utilizar esa criptomoneda en ese centro comercial? Pero además, como ya hemos explicado, en miles de comercios en todo el mundo. La moneda con más usabilidad que jamás se ha creado en la historia. Una moneda real que detrás hay una gran empresa dándole apoyo, valor y sobre todo una gran proyección y una gran visión como no tiene ninguna otra moneda del mercado. Recuerda que somos los primeros del mundo, de la historia de las criptomonedas en que se ha creado la criptomoneda y que a las pocas semanas vas a tenerla en un exchange y vas a poder venderla a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto lo tienes dentro de ASR4U. Y esto que estás viendo y que está ocurriendo es solo la piedra que está encima de la punta del iceberg porque grandes cosas están llegando cada día a ASR4U. Y las personas que forman parte de ASR4U lo saben. Por ello, ASR4U no para de crecer. Y estamos en la lista de las top 50 empresas con mayor momentum del mundo, de entre las decenas de miles de empresas que hay de social marketing, de venta directa, de venta multinivel, ASR4U está entre las top 50. Esto es algo realmente tremendo porque estamos pasando a empresas que llevan décadas en el sector, empresas que facturan millones de euros más que nosotros. Y estamos sobrepasándoles por la izquierda a toda velocidad. Y esto es gracias a vosotros, gracias a todas las personas que creáis y que creéis en ASR4U. Porque esta es una empresa creada por y para las personas, por y para los distribuidores, que en otras empresas del mundo jamás han tenido voz, jamás han podido tener éxito. Y aquí, en esta empresa, tienen una gran variedad de oportunidades para que su equipo, si se quiere dedicar a la venta directa de cosméticos, lo puede hacer. Si se quiere dedicar a la venta directa de una marca o de varias marcas, lo puede hacer. Si se quiere dedicar a la venta directa de joyería en plata o joyería en oro, lo puede hacer. Si se quiere dedicar a la criptomoneda, lo puede hacer. Si quiere ofrecerlo como un producto de inversión, lo puede hacer. Y no necesitas que tu equipo esté dividido en varias empresas, desperdigado y dividiendo esfuerzos. Únelos porque aquí todos tienen su sitio, todos tienen su oportunidad, todos tienen su espacio para crecer y así es como lo estamos consiguiendo. A base de un negocio que te proporciona sistemas de compras recurrentes. Y eso te proporciona más ingresos, más seguridad, una estabilidad. Porque si tú creas redes o tú tienes un equipo que se dedica a las ventas, sabes lo importante que esto es. Que tú sepas que a final de mes vas a tener un cheque de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 en función de tu equipo que tengas. Y sabes que aquí tu equipo siempre, cuando llega a final de mes, todos, ¿qué hacemos? Pues si tenemos que comprar ropa, compramos ropa y calificamos con ropa y vamos vestidos con ropa de marca. O podemos ir con joyería o podemos comprarnos los cosméticos para nosotros, para venderlos, para lo que queramos. Tenemos un abanico tan amplio. Y si no, compramos nuestra criptomoneda para que se revalorice. Vamos a ir con la última parte, que son los packs que tenemos de ASR for you, de CryptoCoin for you. Tenemos el pack 40, que es, perdón, el pack 50, que son 50 euros y te da 125 CryptoCoins for you. El pack 100, que te da 260 Coins for you. El pack 250 con 680 Coins for you. El pack 750 con 2.100 Coins for you. Y luego tenemos el pack 2.500 con 7.250 monedas. El pack 7.500 con 24.500 monedas. Y el pack Master con 15.000 CryptoCoins for you. Perdón, de 15.000 euros que te da 50.000 CryptoCoins for you. Ese pack de 15.000 normalmente, al precio que está la moneda, te daría 37.500 monedas. Pero aquí, con este pack que está promocionado hasta el día que presentamos el exchange, que es el día 29 de junio, recibes 50.000 monedas. Son 13.500 monedas de más. Mira, para que te hagas una ligera idea. Imagínate que compras un pack de 100 euros. Ese pack de 100 euros, que son 125 Coins for you, cuando la criptomoneda sube su valor a 4 euros, que yo no digo que vaya a subir ya o cuando va a subir. De acuerdo, recordemos que una criptomoneda es un valor de inversión y nosotros lo que hacemos es darle toda la promoción, darle toda la base y darle todo el potencial para que la moneda cada vez vaya creciendo más y para que en la fase ICO se capitalice, para que salga con el mayor valor posible. Bien, así que estamos seguros de hasta qué valor nosotros queremos llevar la moneda como mínimo. Voy a decir una cosa. Ese pack de 100 euros, si la cotización sube a 4 euros, solo con que la cotización suba a 4 euros, tú ya tendrías monedas por un valor de equivalencia de 1.000 euros. Si la moneda sube a 40 euros, tu inversión se habría convertido en 10.000. ¿Sabes lo que pasaría? Si sube a 400 euros, si con 40 tu inversión estaba en 10.000, si sube a 400, ¿a cuánto sube la inversión que ha realizado? ¿Cuánto tendrás? Haz las cuentas. Porque si has entendido esto, ahora, conforme termine esta presentación, activarás tu acceso premium, te pondrás en marcha y comprarás tu primer pack de Coins for You para tenerlos y esperar a que se revalorice. Bien, amigos, los principales bonos que tenemos en ASR for You, nuestros 6 bonos que están haciendo historia en todo el mundo, son el bono de venta online que te da una ganancia de hasta el 80% sobre tu valor de venta. Es decir, un producto que te han comprado a 100 euros en tu tienda online, ganas hasta un 80% sin límites, sin rangos. El bono Unilevel de Coins for You, sin límite y sin rangos, que paga en 6 niveles como premium hasta un 55% de esos 6 niveles. Es algo realmente excepcional. El bono Top Leader, que va a infinito de profundidad, solo se corta cuando te igualan o superan en rango y solo desalimina y todas las demás sigues cobrando ese diferencial. Que llega hasta un 32%, sin límite de frontalidad y sin límite de profundidad. Es algo, o sea, realmente tremendo. El bono Unilevel para joyería, moda y cosmética. Tiene 6 niveles blindados en los que da igual que te igualen o superen en rango. Al igual que el bono Unilevel de Coins for You, aunque te igualen o superen en rango, no importa, tú tienes tus comisiones blindadas. Eso quiere decir que las sigues cobrando exactamente igual. Y sin límites, no hay un tope de ganancias. Tantas personas como quieras en tanta generación. Que quieres directos tuyos 10, 20, 100, 1.000, 5.000, que en tu segundo nivel hay 3.000, 50.000. No hay límites. En 6 niveles, todas las personas que puedas imaginar. El bono de venta directa. Compro para vender. Hasta un 80% de ganancia. Y, por supuesto, el bono del Porsche Cayman Black Edition. Para todos aquellos que alcanzan el rango Black Diamond. Bien, pues, amigos y amigas, esto es lo más importante a desarrollar de ASR for You. Recuerda que nuestra plataforma, además de todo lo que te he hablado, me gustaría también recordarte que tienes todos los accesorios de esas más de 150 marcas. Tienes bolsos, cinturones, zapatos, gafas de sol. Tienes, por ejemplo, tienes bisutería de Guess. Tienes también un montón de opciones de bisutería dentro de Guess, de una de las marcas que tenemos. Tienes todo, todo. Si lo puedes soñar, seguramente lo tenemos en ASR for You. Amigos y amigas, esto es ASR for You. Si lo que has oído hay una sola palabra que te ha llamado la atención, ponte en contacto con la persona que te ha invitado a ver esa presentación o que te ha enviado este vídeo. Háblale y regístrate con esa persona y ponte en marcha ya. Porque cientos de personas se están uniendo cada día a esta gran empresa. Y hace meses decíamos que escribiríamos la historia. Ahora ya no te puedo decir eso. Ahora te tengo que decir que ya estamos escribiendo la historia. Y la estamos escribiendo para siempre. Amigos y amigas, os ha hablado Álvaro Ochoa. Y ya sabéis que, como siempre, nos vemos en las playas del mundo. Hasta luego. Álvaro Ochoa Álvaro Ochoa Álvaro Ochoa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.